Un incendio declarado al oeste del Parque Nacional de Yosemite, situado en la parte central de California, ha arrasado 3.750 hectáreas y continúa sin ser controlado por los bomberos. Según el último informe sobre este fuego divulgado este lunes por el Servicio Forestal de Estados Unidos, el incendio comenzó el pasado viernes hacia las 20.30 hora local en una zona que se encuentra aproximadamente a unos 35 kilómetros al oeste del centro de visitantes del Valle de Yosemite. Las llamas han obligado a las autoridades a cortar la autopista 140, una de las vías de acceso a este popular y turístico parque nacional estadounidense. El fuego, bautizado como incendio, Ferguson, ha sido controlado al 2%. Unos 500 miembros de los servicios de emergencia trabajan en estos momentos para sofocar las llamas. Varias áreas del condado de Mariposa, en el que se localiza el Parque Nacional de Yosemite, han sido evacuadas como medida de precaución. Las autoridades creen que el tiempo en los próximos siete días seguirá siendo seco y cálido. Alrededor de 4.3 millones de personas visitaron Yosemite el año pasado, de acuerdo con los datos oficiales del Servicio Nacional de Parques.